Bueno, y estamos al aire con Guillermo Anso. Guillermo es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la Ciudad de Bragado. Buenas tardes, Guillermo. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Estás en comunicación. Bueno, aquí con chicas de radio de Pehuajó. Mi nombre es Elisa Peirano y estás con Catalina Castro y Paola, que estamos aquí. Bueno, qué suerte que pudimos hablar con usted finalmente. Estuvimos hablando de este tema de la instalación de esta sede de Mercado Central en la ciudad de Bragado y en la ciudad de Pehuajó. Hemos hablado con José Lapreven, el presidente de la Cámara de Comercio de aquí, que nos explicaba que aquí no se va a instalar, aunque hubo alguna tratativa para intentar instalarlo. Y un poco nuestra comunicación con usted, quería rondar alrededor de eso, a ver, de cómo está viviendo Bragado esta nueva llegada del Mercado Central o de lo que se llama Mercado Central ahí en su ciudad. Sí, mirá, acá en Bragado se dio, realmente fue un punto de partida para que sea un antes y después por ese tema del Mercado Central, porque desde la iniciativa que habían tenido acá en el municipio era que lo planteaban como un mercado central y nosotros veníamos viendo ya que en Cañuelas, por ejemplo, no es un mercado central y tampoco era una sucursal del Mercado Central, sino que decíamos que era un emprendimiento privado. Claro. Así que bueno, ahí empezamos con un ida y vuelta y logramos hacer una reunión del Consejo Asesor de Habilitaciones y bueno, y ahí recién se presentó la primera documentación y tuvieron que presentar los papeles como una cooperativa de consumo, pero bajo la habilitación de un supermercado. Pero entonces lo que tiene en común, digamos, es el nombre con el Mercado Central o además hay alguna otra vinculación comercial. Se usa el nombre de Mercado Central o que pone Mercado Central y nunca pone Mercado Central de Buenos Aires. Entonces la gente asocia el Mercado Central con el Mercado Central de Buenos Aires que vende por menor, por ejemplo, que también no cumple tampoco con lo de la ley, como sería, porque tampoco el Mercado Central tendría que vender directamente al consumidor final. No es el objetivo por el que se formó el Mercado Central. Es decir, es para que vendan los productores directamente y es como un formador de precios, de oferta y de demanda. Anzo, ¿qué tal? Catalina los saluda. Sí, buenas tardes. En unas notas que leímos, declaraciones de... Ay, perdón, se me fue el nombre de... De Samir. De Samir, sí, disculpe. Él, bueno, defendía obviamente esta instalación diciendo que esto iba a ayudar a todos los ciudadanos de las localidades donde se instalaran estos mercados porque definitivamente todos los comercios iban a bajar los precios para acomodarse un poco a los precios de estos mercados centrales. ¿Cuál es la situación de los precios de los comercios en Bragado hoy? Los precios se fueron acomodando un poco. Sí, es verdad que algo de los precios han bajado en muchos casos pero cuando bajó el consumo del comercio minorista. Es decir, el comercio minorista tuvo una baja bastante importante en su facturación en la venta y a raíz de eso también los mayoristas empezaron a hacer ofertas y directamente los supermercados acá, autoservicios más importantes que compran directamente a la empresa a las primeras marcas, también tuvieron que tener varias ofertas para tener otro tipo de venta, entonces ahí sí han empezado a bajar un poco los precios, pero no hay diferencia con el mercado ahora que está instalado acá, que se dice que es una sucursal del mercado central. Los precios están muy igualados, inclusive acá en el centro se consiguen mejores precios que en este lugar. ¿Y tuvieron algún tipo de reunión previa a la instalación de este mercado con el Intendente y la Cámara de Comercio? O sea, ¿hubo algún tipo de consulta a la Cámara de Comercio de los beneficios, ventajas o desventajas de instalar este tipo de mercado de Bragado? No, no, no se me dio la posibilidad para nada. La única reunión fue la reunión del Consejo Asesor, se presentaron estos papeles que decían de la cooperativa, se le pidieron un montón de requisitos que tenían que cumplir, no los pudieron cumplir, evidentemente, directamente lo habilitaron y hasta el día de hoy nadie nunca vio la habilitación, ni a nivel municipal, ni provincial, ni nada. No sabemos bajo qué normativa y bajo qué titular está funcionando este emprendimiento. Porque cuando se habilitó bajo el supermercado, ya le entraba la ley de grandes superficies comerciales. Entonces, bueno, tenía que cumplir con las 12.573 y otro par de ordenanzas también y las actividades de la provincia de Buenos Aires. Cuando se pidió todos esos requisitos, quedamos en una otra segunda reunión donde tenía que presentar toda esa documentación, nunca se presentó. Directamente se habilitó como si fuera una sucursal del Mercado Central, que estaba avalado, que los papeles hoy por hoy están todos los presidentes del bloque del Consejo Deliberante y todo, estamos todos a la espera del Consejo Asesor que se reúne y que se presenta la documentación que hasta ahora no está. Y, Anso, claramente hay un fuerte contenido político con esta decisión de abrir una de estas sedes del Mercado Central cuando claramente es violatorio de las reglas, digamos, del comercio que ustedes están acostumbrados a cumplir y exigir a cumplir a todos sus comerciantes en Bragado, ¿no? Exacto. Acá lo que estuvo avalado fue por el gobierno provincial. Cuando nosotros llegamos con todos los reclamos y a niveles superiores que estuvimos reclamándolo a través de la federación, a través de las entidades nuestras que son entidades de madre, por ejemplo, como EFEBA y CAME, con los que estamos trabajando nosotros, se hicieron todos los reclamos, pero se llega a que la autoridad de la provincia de Buenos Aires, que directamente acá lo vino a inaugurar el secretario de Agricultura, que es el que depende del ministerio, directamente lo inauguraron y bajo ninguna documentación que no hemos visto hasta ahora. Así que ese fue el aval que han tenido políticamente. Pero bueno, el resultado que han querido tener, tampoco ahora aceptamos un poco que ya abrió y totalmente no tienen venta, es decir, ha bajado un montón en lo que fue el furor y la expectativa que tenía la gente en su momento para realizar este tipo de compra y el beneficio que se le decía que iba a comprar a mitad de precio. Claro, ¿a qué se debe? ¿Que los precios no hay tanta diferencia? No son los del mercado central, es decir, con los precios del mercado central que nosotros tenemos acá la gente de autoservicio, comercio minorista que cargan el mercado central, hay más de un 100% de diferencia en los productos, en la fruta, en la verdura y en el resto de las cosas. Anso, y algo que conversábamos también con la Prevende, ¿se podría estudiar alguna posibilidad de que hubiera un mercado local, digamos, en los cuales los productores de pequeñas huertas, por ejemplo, de Bragado o mismo de cada ciudad pueda vender su producto con una llegada más directa al público? Porque a veces suena realmente irónico que en nuestro país tengamos que traer tomates desde el mercado central de Buenos Aires haciendo kilómetros, gastando combustible, hasta Pehuajó, cuando en Pehuajó se producen tomates también, ¿no? O sea, no se podrá, digamos, implementar de alguna manera un mercado de frutas o de verduras más sencillo, más simple. Exacto, eso es lo que nosotros queríamos trabajar, y por eso era el diálogo que teníamos que tener con todas las entidades y participar, por eso también está la Agencia de Desarrollo, en todos los municipios también que están funcionando, junto con las cámaras que estamos, la constituimos, y trabajar por un mercado concentrador, sería de frutas y verduras, para que todos los productores de la región pudieran vender en ese mercado directamente y, bueno, sacar un poco por ahí los intermediarios que hay, tener otra calidad de fruta, verdura y a otro precio. Es decir, el otro día hubo una reunión que vinieron también del Ministerio y se dio esa charla que fue en Chacabuco, un evento bastante importante que se llama Mundo Alimento, y lo que más se planteó, lo que se necesita acá en la región, es un tipo de mercado concentrador de fruta y verdura, pero no que tenga carne o artículo de limpieza y eso es decir lo que necesitamos, de fruta, verdura y todo lo que sea para el mercado de la región, pero que sean productores regionales que puedan vender. Acá, por ejemplo, los productores regionales no han podido vender nunca, porque no es mercado central, y si no, lo que pedíamos nosotros es que realmente se abra una sucursal del mercado central que beneficiaría directamente a toda la región. Es decir, el comercio minorista o el autoservicio, el de tener que viajar hasta Buenos Aires, lo que influye hoy en día todo ese flete, podría venir tranquilamente hasta Bragado, en el julio, donde estuviera puesto el mercado central y abastecerse directamente de ella, y ahí abaratarían los costos, y el productor de la región podría vender directamente en ese mercado central, pero bajo la función verdaderamente de un mercado central, no de un supermercado encubierto de una modalidad de una sucursal del mercado central. Claro. Anso, ¿y la responsabilidad de que se habilite finalmente el mercado central sin el respaldo de la Cámara de Comercio, de los comerciantes en general, y sin las habilitaciones correspondientes? ¿De quién es esa responsabilidad última? ¿Es del intendente de la ciudad? Sí, sí. La firma de cualquier habilitación para cualquier mercado, la firma necesita como cualquier otro negocio que esté instalado en la ciudad, es del intendente municipal, del ejecutivo. Y eso sí se necesita, más allá de que tenga una autorización provincial y cumpla con todas las normativas provinciales, necesita cumplir con la ordenanza municipal y tener la habilitación municipal. ¿Y el qué argumentos les da, supongo que ustedes le han consultado, le han pedido alguna audiencia, qué argumentos les da, o es que dime, para haber habilitado igualmente este mercado, siendo que perjudica a los comerciantes de su localidad? Nosotros no hemos tenido respuesta directamente, porque lo que se hizo fue tener asamblea directamente en la Cámara, debatir sobre el tema y sobre la legalidad o no legalidad, porque lo único que se pedía es que esté encuadrado dentro de un marco legal, más allá de que si puede ser beneficioso o no para los comerciantes minoristas. Es decir, que se cumpla con la legalidad, simplemente eso se pedía. Y el día que se inauguró esto, con el aval de que vino el ministro, estaba el propietario del atendimiento y el ejecutivo, con el presidente del bloque del consejo, lo que se dice o el argumento es que la gente va a poder comprar, va a poder comer, porque si no la gente no puede comer, y si no la gente sale a robar. Es decir, el tema es que si la gente no come, aumenta la delincuencia. Y es el mismo argumento que tiene esta persona, que dice que en Cañuela bajó un 70% del delito. Diciendo que acá en Bragado ha aumentado en estos últimos meses, aumentó la delincuencia, así que tampoco se cumplió ese objetivo que se tenía por ese lado con este mercado, tampoco. Así que no es un argumento válido. No, aparte es atar la delincuencia a situaciones económicas, que está probado que no tienen tanto directamente que ver, va por otro lado el tema de la delincuencia. Exactamente. Pero bueno, nosotros lo que hicimos plantear, se quiso debatir, también era para un tema para que se debatiera en el Consejo Deliberante, donde no se quiso debatir, no se dio la oportunidad, porque nosotros planteamos una suspensión de la habilitación por 70 días, para que se dé el debate de qué era mejor para la comunidad y bajo qué normativa tendría que funcionar. Y los concejales habían pedido de acompañar inclusive al Ejecutivo en un proyecto de que fuera directamente un mercado central y que cumpla las funciones, como planteaban también ustedes recién, o directamente que cumpla, si va a ser un emprendimiento privado, como un supermercado o un negocio que abre habitualmente de un privado. Y no tuvieron respuesta ni pudo, digamos... No, nunca tuvimos respuesta y el diálogo por ese tema estuvo totalmente cortado hasta el día de hoy. ¿Y cómo es el clima, digamos, del clima de la gente de Comercio Minorista en Bragado? ¿Están enojados? El clima se puso bastante tenso porque quisieron poner de un lado que de un lado están los consumidores y del otro lado están los empresarios, comerciantes, que le robaban el dinero a la gente. Claro. Entonces fueron planteando este lado para dividir la sociedad y que de un lado están los que le roban la plata a la gente y viven deprimiendo a la gente y del otro lado estaba la pobre gente que no puede consumir y no tiene cómo alimentarse por los precios caros que están vendiendo los comerciantes que han embragado. Claro. Entonces ahí se puso bastante tenso el clima y bueno, nosotros dijimos que consumidores somos todos porque consumidores tanto el comerciante que vende ropa tiene que comprar alimento, así que también es un consumidor. Y somos consumidores embragados en Pehuajó, en Buenos Aires y si vamos a ver el Mundial en Brasil también somos consumidores. Entonces la pelea no se tiene que dar por el lado del consumidor, sino buscar un beneficio y que no sea malo para uno u otro sector, el beneficio común para todos. Anso, y como fue embragado este lugar donde se ha instalado y además es un lugar muy visible que la gente pasa por Ruta 5 y lo ve, ¿usted considera que es como que todo el resto de las localidades en la provincia está mirando qué sucedió con embragado y qué va a suceder a partir de ahora también, ¿no? Sí, sí. Porque fue un caso muy emblemático, ¿no? Sí, inclusive también nosotros lo vimos que después de tanto revuelo que se armó acá, a los 15 días se abría en Junín, se iba a abrir en Pehuajó, se iba a abrir en Lincoln y en muchos lugares más y salían todos los medios televisivos a nivel nacional y vimos que esta persona después de lo que pasó acá en Pragado no salió más en ningún medio televisivo. Sí. En los otros lugares aparentemente que van a abrir, el único que se sigue hablando algo hoy por hoy es Junín, pero ya como que se bajaron los decibeles porque bueno, nosotros por medio de la federación, por medio de CAME y todos también se han mandado tanto carta al gobernador, al mismo Capitanín también y han tomado a nivel provincial y nacional este asunto por el tema de la legalidad que no cumple esto, porque no tiene habilitación, hasta el día de hoy no tiene habilitación y ya directamente el gobernador que iba a venir a la inauguración el día anterior que recibió esta notificación, esta carta, ya no vino. Mandó un ministro de una secretaría, pero bueno, ya no fue lo mismo. Después aparentemente de esto es como que se ha bajado los decibeles de abrir estas 40 sucursales que hablaban, se bajó bastante la discusión de lo que se estaba proponiendo. Bueno, avanzó. Muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos a ver qué sucede de aquí para adelante, porque la verdad que está en una situación bastante irregular la situación. Sí, sí. Lo que vemos nosotros que bueno, nosotros quisimos trabajar y en el interior nos está costando mucho llevar el tema de los precios cuidados, que en Buenos Aires, por ejemplo, con los mayoristas y todo, se ha acordado y por medio de la Secretaría de Comercio, nosotros justo hoy yo tuve otra reunión de vuelta porque hemos estado con el Secretario de Comercio y acá en el interior nos cuesta conseguir el tema de los precios cuidados por medio de los mayoristas. Así que eso sí, lo vimos y ha dado resultado por lo menos un paliativo para que el comercio minorista, el autoservicio de acá en el interior tengan esta lista de 72 artículos que eran de precios cuidados que ahora la han llevado algo de 120, 130. Pero nosotros no lo hemos podido surtir y no se ha podido implementar. Un tema burocrático, de logística, pero vemos que sería bueno para el interior que llegara esos precios cuidados. Bueno, muchísimas gracias, Anzó, por su comunicación. No, por favor. Gracias a ustedes. Adiós. Estuviste escuchando la nota con Guillermo Anzó, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Bragado.